Ya me voy de mi país, aquí no puedo vivir, porque si me quedo aquí, del hambre voy a morir, oh, oh, el pajo era que vas, oh, el pajo era que vas, oh, el pajo era que vas. Tania Hernández, vamos a jugar el forajo en motivo de protesta y motivo de celebración, vamos con el video, pero les quiero, yo les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que Tania Hernández tiene la culpa de ser como es?, ¿creen ustedes que Tania Hernández tiene la culpa de, y Juan Orlando tiene la culpa de ser corrupto como lo son?, se han filtrado unas imágenes que muestran que está el palo, está la astilla, y que, los padres, bueno, no les puedo explicar, mírenlo con sus propios ojos, mírenlo, 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 mírenlo. Le daré un consejo, el día que usted haga algo malo, hágalo bien, usted también, no le dejo, déjase pillar, pero si nadie se dio cuenta de nada. Y así a mi gente ustedes acaban de ver, se filtraron estas imágenes fuertes donde se mira a la mamá de Juan Orlando, aconsejando a Antonio Hernández, dicen que el que no llega a consejo, el que no agarra consejo, no llega a viejo, y así es, pues Tania Hernández agarra consejo, y va a llegar a viejo, pero va a llegar a viejo pudriéndose en una cárcel, entonces él más agarra consejo, él más agarra consejo, él más agarra, no tiene culpa, ¿me entiendes? Simón, no, no tiene culpa, ha filtrado otra nueva noticia, y es que Tania Hernández está listo para ir a recoger el jabón a la cárcel de New York, Simón, miren, 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 así es, Tania Hernández va a recoger el jabón, y un héroe se lo va a... Y en cuanto a información mi gente, un viajero del tiempo, viajó al futuro, y trajo imágenes exclusivas de lo que le para Juan Orlando, Juan Orlando no va a estar preso, Juan Orlando en 20, en 5 años va a estar así, así, así merengues, Que le para Juan Orlando, para el futuro, vamos con el gameplay, así es mi gente, vamos a jugar al frajo, tercera parte, ni más ni menos, gente, vamos con el video, hijos de puta, ¿qué vamos a jugar? Pero antes de empezar mi gente, si estás alegre porque acaban de declarar culpable a Tania Hernández, Y querés que el próximo sea Juan Orlando, déjate un buen like, que yo lo vea, y suscríbete al canal si no estás suscrito, Porque si te suscribes al canal, va, van a meter a Juan Orlando, así como su hermano, ni más ni menos, así que mi gente, si no estás suscrito, suscríbete al canal, Bueno, seguimos con el video, vamos con el gameplay, puto, puto Juan Orlando, ya sé mi gente de YouTube, aquí estamos con el gameplay, De que vamos a jugar al frajo, este, estamos a nivel menos, cierto, nivel todo, estamos aquí, Recordad que no, no le han, no han sentenciado, ya lo declararon culpado, ya lo han sentenciado, Cada cabeza, cada cabeza, cada uno de los golpes, va a ser mil años de prisión para apañarla al dejan huevo, Y cada suscripción, va a ser, tres mil años de prisión para Juan Orlando, a huevo, así que suscríbanse, ni muy bien suscríbanse al canal, Pidiéndole caña al juego, me gusta la musiquita del juego, me gusta la musiquita, Esto nos va a bajar un nivel, para no ser tan largo el video, mi gente, pero recordad que no estás suscrito, Si crees que me estás perro, así como lo he hecho, con todos mis amigos hablando, Suscríbete al canal, déjate tu like, que eso funciona, pero que la verdad es pasada, La suscribieron muchos y, y lo metieron al bote, mágima, Entonces, lo he hecho es que el segundo, la menudo, Selecimiento son los caminos de la suerte, Con un equipo que hace, con un equipo que tienen, Selecimiento son los caminos de la suerte, Selecimiento son los caminos de la suerte, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado, espero que compartan el video, espero que den su like y recordar que si no sos cachureco, suscríbete al canal, ve dale y si sos cachureco también, acá te vamos a hacer cambiar de parecer. Y recordar que cada suscripción son mil años más para Tony Hernández y cada suscripción es una probabilidad más de que metan preso con Orlando. Así que mi gente, nos vemos en el próximo video.